Hola hermanos colombianos y de toda Latinoamérica unida, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Mis chicos, si pudiera describir a mi hermoso país sería con una sola palabra, es un encanto. Y aunque me falta muchísimo por conocer de mi patria, con esta película sentía mi país en el corazón, parce. Por eso hoy hablaremos de esta cinta de Disney que los colombianos estábamos esperando para encantarnos. ¡Rueda la Colombia! En las montañas de Colombia hay un lugar encantador llamado Encanto, donde se encuentra escondida una casa mágica en la que vive una familia extraordinaria, los Madrigal, que poseen todo tipo de habilidades fantásticas, pero Mirabel es la única de la familia que no posee ningún poder, por lo que empezará un descubrimiento por saber qué pasa con su grandón. Mis chicos, como colombiana estaba esperando esta película a no saben cuánto, y aunque hubo algunas cosas que la verdad no me gustaron, hubo muchas que me encantaron. Entonces vamos a hablar de lo que no me gustó mucho a lo que definitivamente amé. Quiero decirles que este video no es una crítica, ni mucho menos. De hecho no me gusta hacer este tipo de videos donde hablo de una película en particular que no me gustó por esto o aquello. Pero como esta cinta está basada en la cultura colombiana, sí quiero decir lo que sentí cuando la vi. La película me pareció un poco apresurada. Lo digo porque cuando salieron los créditos yo quería ver más. Yo dije como, ¿ya se acabó? Bueno, y la verdad creo que esto se dio por el amor que le tengo a mi país y deseaba que la película no terminara. Pero lo que sí influyó muchísimo en que esto me sucediera fue el tráiler de la cinta, ya que es aquí donde nos muestran la esencia de la película. Y cuando la estaba viendo, dije, esto ya lo vi, esto también ya lo vi, esto también. Y es allí cuando se perdió un poco la magia. De hecho creo que sí me hippie muchísimo porque me imaginé como a Mirabel en un viaje por toda Colombia, en un descubrimiento de quién era ella y por qué no tenía dicho don que le había sido tan esquivo. En cuanto a la historia me hizo falta mucho más. Si bien Coco habla de una de sus tradiciones más famosas que es el Día de los Muertos, en Colombia tenemos un montón de tradiciones también como la Semana Santa, los carnavales, las fiestas y tantas leyendas o mitos de nuestros pueblos y de nuestros abuelos. La verdad me faltó más desarrollo en cuanto a la historia. Ahora güey chicos, con esto no quiero decir en ningún momento que la película sea mala, por el contrario, tiene un potencial enorme que se hubiera explorado más con un arco de personaje más desarrollado y profundo, donde veríamos la evolución de Mirabel por medio de una aventura fuera de su hogar. Y aquí vuelvo con lo que vimos en Coco. Y ojo que con esto no quiero comparar a las dos cintas, solamente estoy poniendo un ejemplo mis chicos. En la cinta Coco vemos como Miguel sale de la casa a una aventura en un entorno completamente diferente que en este caso es en el Mundo de los Muertos, tomado de la tradición de una parte de México llamado el Día de los Muertos, y hacen que el personaje principal descubra por medio de una aventura quién es y la realidad de sus ancestros. También con un maravilloso plot twist le ponen la cereza al pastel y terminamos amando la película. En Encanto no vi ese punto de giro que nos generara esa emoción o sorpresa, y fue muy predecible lo que vimos en la cinta, porque como les decía antes, muchas de las cosas lindas de la película no las mostraron en el trailer. Ahora vamos a pasar a lo que me encantó. Entiendo que estuviera justificado el por qué Mirabel no se fue a dicha aventura, ya que de alguna manera lo que la familia deseaba lo tenía en su propio hogar. Y esa aventura de la que les hablo, donde Mirabel tuviera un viaje por Colombia para mostrar muchos lugares emblemáticos y que así nos sintiéramos identificados, fue representado por las habitaciones de la casa, donde podemos ver la diversidad de nuestro país. Gráficamente es una película hermosa, cuidan cada uno de los detalles, colores, los elementos típicos colombianos que acompañan toda la película son preciosos. Mis respetos a las personas que estuvieron detrás de cada uno de estos detalles y del estudio sociocultural colombiano, porque lo plasmaron muy bien allí de manera gráfica. En cada familia hay alguien diferente que se siente excluido. Y Mirabel es la representación principal de este sentimiento en el que ella no se siente parte y decide hacerse a un lado para evitar molestar a la familia. Pero este sentimiento viene también arraigado de años y años de rechazo en el que se dice que si no eres como los de la familia o no haces lo que estaría dentro de lo normal, es mejor que te quedes calladito o calladita y no hagas mucho ruido, porque harás quedar mal a la familia delante de otras personas. Otro tema que vi e identifiqué de inmediato, y yo sé que ustedes también, fue el desplazamiento de la familia. ¿Y cómo tuvieron que dejar su hogar para empezar en otro lugar? Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo lloré con esta escena y sentí dolor de patria. Pero esta escena acompañada con esa maravillosa canción interpretada por Sebastián Yatra dos oruguitas hizo que mi corazón se arrugara de la tristeza y todavía no lo supero. Estoy deprimida todavía. Y es que el tema del conflicto armado en Colombia es real. Este es un recurso usado en la película que sí es muy colombiano, desafortunadamente. Y es la historia del desplazamiento forzado, donde hacen una corta pero fuerte referencia a la violencia de mediados del siglo XX, con los hombres en caballos y machetes quienes buscaban y asesinaban a otros campesinos obligando a familias enteras a desplazarse y radicarse en nuevos lugares. Una triste realidad que muchos colombianos en algún momento de nuestra genealogía hemos vivido. Y duele saber que muchas familias tienen que dejar su hogar porque lo sacaron a las malas. Y es aquí cuando digo que la cinta tiene un potencial gigante. Que hubieran tocado este tema en encanto fue arriesgado, pero acertado a la vez. Porque muestra cómo los colombianos a pesar de tanto dolor buscamos solución en las cosas simples y hermosas como nuestra naturaleza, nuestra flora, fauna, nuestros cantantes que nos representan tan bien afuera, entre otras cosas bellas más. Por otro lado el doblaje de voces fue maravilloso. La voz de Mirabel fue interpretada por la integrante del grupo colombiano Ventino, Olga Lucía Vives. La abuela Alma por la maravillosa María Cecilia Botero. Y hubo otras tantas voces con acentos de diferentes regiones del país como el costeño, el paisa, el cachaco. Pero lo que más me gustó fue la música con la que por momentos debo confesar quise pararme de la silla y ponerme a bailar. Como buena colombiana que soy escucho musiquita sabrosa y me pongo a mover los hombros. El mensaje de la cinta es simple pero muy concreto. No necesitas poderes para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso lo demostró la hermosa Mirabel que usó su corazón para decirnos que nuestro mayor don es el amor por nuestros hermanos y nuestra familia. Y que lo más importante es la unión y la empatía por el otro para lograr hacer que todos nos sintamos incluidos dentro de una familia y que hacemos parte fundamental de ella con el resto de pilares y que si uno falla todo se derrumba. Las referencias a Colombia llegaban a cada instante como caño cristales que vimos cuando la familia fue desplazada. Por otro lado el café y los burros son representativos únicos de Colombia ya que pudimos ver a la familia Madrigal tomarse un cafecito y Mirabel decirle a un niño inquieto que había tomado mucho de nuestra bebida colombiana. Y los burros de Luisa que representaron a Juan Valdés y a Conchita quienes han sido la publicidad de nuestro café por años y años. La mesa afuera de la casa es típica de las familias colombianas del eje cafetero y de varias regiones del país. Quienes comen al aire libre con su familia y también con sus invitados. Y lo que me dejó muy muy feliz es que encanto es el clásico número 60 de la compañía del ratón y que algunos consideran que Mirabel puede ser la primera princesa Disney latinoamericana. La película es una muestra a todos los latinoamericanos quienes se sentirán identificados y van a sentir la historia como propia. Los latinos somos hermanos y nuestras culturas son muy parecidas por lo que la película es la oportunidad para interactuar con la cultura colombiana y será un aprendizaje donde verán a una Colombia como un país hermoso, lleno de costumbres, comida deliciosa, música maravillosa y familias unidas. Bueno, voy a mencionar algunas de las cosas que alcancé a ver en la película y que no puedo dejar de nombrar. Y si se me pasó alguna, eres colombiano y las viste, puedes comentar aquí abajo cuáles viste tú. Ah, pero si no eres colombiano y identificaste algunas referencias, obvio puedes comentar. Eres hermano igual. Noté el tributo al maestro Joe Arroyo al reconocer la melodía En Barranquilla me quedo. Otra cosa que noté fue el diseño de las casas del pueblo. Ahí se veía demasiado la Candelaria de Bogotá, Caño Cristales, Barichara, Guaduas, Nuestros tradicionales campanarios en las iglesias de todos los pueblos de Colombia. Todos estos y más lugares salen allí. Las mariposas amarillas de Gaguas en referencia a 100 años de soledad del reconocido escritor colombiano. Pudimos ver la flora y la fauna donde muestran exóticos animales nuestros en la habitación de Antonio. La flora es representada por la palma de cera con nombre propio, las cordilleras paisajistas que representan nuestra región andina, pacífica y caribe. Ay, pero no podemos negar la gastronomía. La vemos cuando los madrigal cenan un delicioso ajíaco santafereño, comen arepa paisa, toman tinto y más. La mazorca asada, y yo creo que se me pasan algunos, ustedes me dirán. Evidentemente nuestros vestidos típicos son representados por las alpargatas, sombrero volteado y hasta cachacos de corbata. El traje blanco de Antonio nos recuerda un poco a Gabo recibiendo el Nobel. Nuestra música se refleja con acordeones, tambores, gaitas y algo de reggaetón que por ahí pude escuchar. También vi por ahí nuestros afros y costeños representando los acentos vivos de Colombia. Pero algo que se quedó grabado en mi corazón fue definitivamente el parcerito de Mirabel. Las creencias colombianas también estuvieron muy presentes allí, como los agüeros de Bruno, los guiños al día de las velitas y las macetas del día de los ahijados. Y yo personalmente de toda la música de la película destacaría definitivamente dos oruguitas que por su relación con el tema del desplazamiento logra tocar todas las fibras y la canción Colombia me encanto, por su efecto en todo el público colombiano. Y tengo que volver a ver la película para seguir con el listado, porque siento que por ahí se me pasaron detalles. Mis chicos, ¿la película pudo ser mejor? Sí, totalmente. ¿Es mala y olvidable? Para nada, mis chicos. Es recomendadísima, en especial si eres colombiano o hermano latinoamericano. ¿Y a ustedes les gustó Encanto? ¿Se sintieron identificados con Mirabel? Y ahora que conocen algo de nuestra cultura, ¿quieren conocer Colombia? Cuéntenme que yo leo todos los comentarios de mis hermanos colombianos y latinoamericanos. En este momento están saliendo mis redes sociales para que me sigan en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en mi página web. Aquí les voy a dejar las tarjetas con las reacciones de los trailers de Encanto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like, comentar y compartir. Mis chicos, muchas gracias por ver a esta humilde colombiana. Los quiero mucho, un abrazo gigante y nos veremos pronto. Y yo personalmente espero que hagan más películas basadas en las culturas latinoamericanas como Argentina, Perú, Ecuador, Brazil, otra de México si es posible. Esto lo espero porque todos los latinoamericanos merecemos ser escuchados. Muchas gracias mis chicos, los quiero. Chao. Por otro lado, quiero agradecer a Jared Bush y a Byron Howard por haberme enviado esta linda maleta, mochila de Encanto. También me enviaron esta libreta y también me enviaron, ya les voy a mostrar, esta hermosa cobija de Encanto. Apenas para estos fríos en Bogotá que estamos viviendo por las noches, quizás en unos fríos y yo llego acá a mi sofá, me acuesto a ver televisión y a ver Encanto. Gracias a ustedes los directores de la película por haberme enviado esto, muchísimas gracias. Gracias Jared por haberme contactado por correo electrónico para enviarme este lindo regalo. Dios los bendiga y gracias. Chao. Chao.